Hola, soy Alberto González Saif, soy ingeniero técnico forestal y vamos a hacer una serie de vídeos sobre plantas para daros a conocer este mundo de la botánica. En este vídeo os presentamos al laurel, una planta vinculada al triunfo desde la antigüedad. El laurel, conocido también como laurus nobilis, es un árbol de unos 10 metros de altura, de crecimiento lento. Es un árbol dioico, lo que quiere decir que hay árboles masculinos y árboles femeninos. Los árboles femeninos son los que tienen un fruto que son una especie de vallas negras y los árboles masculinos, pues su característica más común es que no tiene esas vallas negras y que puede encontrarse este tipo de florecillas, que en los árboles femeninos también encontraremos. Sin embargo, los femeninos la característica más común son las vallas negras. ¿Qué más podemos decir de este árbol? Necesita climas suaves, sin sequías estivales y en el medio silvestre se encuentra sobre todo en lugares con mucho agua, como barrancos y que haya incondiciones sombrosas de sombra. Las características que nos van a ayudar a identificar esta especie, son sobre todo el olor, el olor que desprende. Luego también, si nos fijamos en las hojas, vemos que tiene un peciolo corto. El peciolo es la parte de la hoja que se une con el tallo, es decir, este cachito de aquí. Este vemos que es cortito y luego también indiscutiblemente los frutos, que son unas vallas negras. Sobre todo, la fauna asociada al laurel destacan las aves, como el mirlo, que tiene gran avidez por consumir los frutos. Todos conocemos el laurel como especie afamada para los guisos y para las conservas en escabeche, para el cual los pies femeninos son menos apreciados que los masculinos. También los pies femeninos producen unas vallas y de esas semillas se extrae un aceite que se utiliza para hacer jabón. En esas vallas de los pies femeninos también se puede utilizar para hacer un aguardiente que tiene propiedades para el resfriado y también se puede realizar un aguardiente de las hojas con propiedades contra el arroz. Debido a esa cantidad de usos, aunque sea característica de climas suaves, se encuentra naturalizado por toda la península, cultivado en lugares resguardados de los fríos. Si alguno de vosotros queréis tener un laurel en vuestro jardín, lo podéis realizar de dos formas. Uno, por las semillas de las vallas, o dos, por esquejes, que se pueden coger de chupones y brotes vigorosos y que arriesgan muy bien en primavera y en verano. Como cosas curiosas del laurel, cabe reseñar tres aspectos. Uno, que admite muy bien la poda y el recorte, por lo que podéis ponerlo en vuestro jardín y podarlo y que tome las formas más diversas que queráis. Dos, es el origen del laurel, que desde antiguo se relaciona con gloria y eternidad. Y por ello, cuando eran los juegos olímpicos y griegos, a los vencedores de los maratones se les ponía en la sien una corona del laurel. Y también de ahí viene el término bachillerato, de bacalaureatus, que significa adornado con vallas, ya que a los graduados se les ponía en la época de los romanos una corona del laurel con vallas negras, del pie femenino del laurel. ¡Suscríbete al canal!